33 cocaleros de los yungas detenidos fueron trasladados a celdas judiciales con imputación formal por los delitos de instigación a delinquir y destrozos de bienes públicos. 33 cocaleros de los yungas que pasaron de arrestados a aprendidos porque encontraron indicios de responsabilidad en su contra por los destrozos causados al cuartel de bomberos la mañana del martes 21, fueron imputados y trasladados a celdas de la policía judicial. Los detenidos fueron trasladados en dos camionetas y un minibus. Al salir aseguraron que son inocentes por los delitos, que se los acusan. Nos han acusado de bomberos que nosotros, nosotros no somos inocentes, nos han acusado. Es ese el declamado que están maltratando a mi compañero y de eso, usted más. Nos detienen a los que nosotros no compartimos en esa marcha, entonces al que nos agarran y no sé cómo el gobierno pensará también. No hemos pedreado, porque en arco iris a nosotros nos cogieron, en distintos lugares. Yo me estaba recogiendo y ahorita no hay ninguna prueba. Este jueves tendría que llevarse a cabo su audiencia en Escautelares. El Ministerio Público ha individualizado la participación de cada uno relacionando el lugar donde fueron detenidos y los testimonios que brindó a los policías y testigos del hecho. Son apoyados por abogados de Adepcoca.